Solo en ti pienso, mi bien Desde que te conocí Desde ese día también El corazón yo te vi Las flores de la ilusión Hoy vuelven a renacer Porque con tu gran devoción Las viegas con tu querer No me olvides, te pido por favor Y amarte y adorarte es mi obsesión Para ti son mis versos y mi amor Y también tuyo entero el corazón Aunque el destino mía deje de ti Te curo que en ti siempre he de pensar Pues prefiero mil veces De hacer morir, de dejarte de amar Solo en ti pienso, mi bien Desde que te conocí Desde ese día también Desde ese día también Las viegas con tu querer No me olvides, te pido por favor No me olvides, te pido por favor Que amarte y adorarte es mi obsesión Para ti son mis versos y mi amor Y también tuyo entero el corazón Aunque el destino mía deje de ti Aunque el destino mía deje de ti Te curo que en ti siempre he de pensar Que empezaré morir Que dejarte de amor Y también tuyo entero el corazón ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!